Bajo la estrategia de impulsar el deporte en la entidad, este 20 de noviembre, en el Hotel Posada San Francisco, el gobernador del estado, Mariano González Arur, entregó el premio estatal del deporte 2014 en la categoría de deporte adaptado al atleta de 200 y 400 metros planos en la Paralimpiada, Uciel Morales-Tecpa, y en el rubro de entrenador para Martín López Díaz, quien preparó a la delegación que participó en la Paralimpiada Nacional, así como en deportista convencional para la maratonista Karina Pérez Delgado. En un desayuno ofrecido a los deportistas, la directora del deporte en Tlaxcala, Minerva Reyes Bello, manifestó que con esto se enaltecen sus esfuerzos, reconociendo su trayectoria deportiva que ha dejado huella en el ámbito nacional e internacional. Tlaxcala se siente honrada por sus logros, todo ello no fuera posible sin el esfuerzo y dedicación de sus padres, entrenadores y de ustedes mismos, que a través de constancia, esfuerzo, compromiso al deporte, deja un legado para las futuras generaciones. Muchas gracias. En estos casi cuatro años de la presente administración, gracias a la visión del gobierno del estado que encabeza el licenciado Mariano González Alú, el desarrollo en Tlaxcala se consolida, con acciones de rehabilitación y construcción de áreas para la práctica deportiva y la activación física. En el evento protocolario, el mandatario estatal Mariano González Arur entregó el reconocimiento maestro distinguido a Vianey Amador Cuauhtlé. En el rubro de deporte adaptado, el tercer lugar fue para Andrés Sánchez Hernández y tercero a Dulce Mónica Pérez Montiel. En la categoría de entrenador, el segundo lugar fue para Eloy García Miscoat y tercero para Juan Alejandro Salvador González. El jefe del Ejecutivo felicidó a los deportistas y entrenadores por el esfuerzo desde la familia para lograr sus metas, que hacen del deporte parte integral de su vida. El compromiso del gobierno que encabeza y que me honro en coordinar los esfuerzos de mis paisanas y paisanos, es continuar impulsando políticas públicas que favorezcan el desarrollo del deporte, la actividad física y la recreación, ya que estas no sólo son actividades promotoras de estilos de vida saludables, sino que también fomentan una cultura de valores. Desde el inicio de este gobierno, nos propusimos impulsar una estrategia de desarrollo integral que incrementara la promoción del deporte con objetivos claros, con objetivos definidos, en beneficio de los atletas tlaxcaltecas. Apuntó que el gobierno del Estado y Federal han rehabilitado espacios destinados a la práctica del deporte en toda la entidad. En los 60 municipios, el gobierno estatal fomenta la práctica deportiva para niños, para jóvenes, para adultos. Entre los niños y jóvenes se encuentran los futuros deportistas y atletas de alto rendimiento en las diferentes disciplinas, que el día de mañana pondrán en alto el nombre de Tlaxcala, como ustedes lo hacen ahora. Resultado de la suma de esfuerzos y el trabajo coordinado con la iniciativa privada, con Providencia y algunos otros empresarios, y con el Club Pachuca, regresó el fútbol de segunda división premiera Tlaxcala. Y hemos puesto, además, el programa social, el proyecto de las escuelas de fútbol Coyotes, que en esta primera etapa ya tienen impacto en 30 escuelas, con 140 equipos en las categorías juvenil, menor y juvenil mayor, con la participación de más de 4.000 niños en ocho municipios. Por último, especificó que las políticas públicas en favor del deporte fortalecen la cultura de valores y principios para restituir el tejido social. Leonel López, Sistema de Noticias. Sistema de Noticias.